En estos días, el señor presidente Sergio Ramón, todo el tiempo está dispuesto a tener en la mano los ganaderos, y esta es la forma de ayudarlos, se están agregando actualmente cerca de mil litros de aire en los diferentes ranchos, o sea que prácticamente la pipa no fuera todo el día. ¿Y esta agua de dónde la recaban ustedes? Esta agua bombada es la de las diferentes acecas o de frío. ¿Y la dejan directamente a los ranchos? A los bebederos de los ranchos. Las pilas, directamente a las pilas. ¿Y qué otros apoyos, aparte de estos apoyos que se les está dando a ustedes en agua, qué más hay para los ganaderos, o en lo que se refiere al aspecto rural que hay? Pues el día de marzo, o sea, día de mañana, se va a entregar el apoyo a lo que fue a las contingencias climáticas el mes de febrero. Se le va a entregar a los ganaderos 600 pesos por cabeza, y a las agriculturas 2.2 por hectárea. ¿Esto es en todo lo que es el municipio de Culínez? ¿O únicamente algunas personas que se escribieron? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, nosotros pasamos un padrón de cerca de 1.300, 1.500 agentes, y el gobierno ya dio sus recortaditas. Entonces, ahorita hay como 800 personas beneficiadas entre ganaderos y agricultores. Y a las personas que no quedaron dentro del padrón, se les va a poner como concentrados, subsidiados para sus animales. ¿Y estos fondos son únicamente de gobierno estatal o también hay alguna participación del municipio? No, nosotros gobiernos estatales y gobiernos federales. ¿Hay como gobiernos? ¿Es a través de quién? ¿El Sol o de...? De desarrollo rural. Ah, desarrollo rural, sí, del gobierno del Estado. De gobierno del Estado. Esta entrega se va a hacer el día martes a las 4, a un costado de los terrenos de la Feria de Mioque. Va a ser una entrega masiva de la región de Pines, centro sur. Y alguna otra cosa más que vayan a recibir ahí en Pines respecto a todas esas contingencias. Bueno, que bueno, que ya hay apoyos, pero ahorita yo creo que hay más necesidades también ahí de los agricultores en cuestión de apoyos, me imagino, agrícolas. Que todo eso también se está contemplando ahora. Ah, sí, tenemos contemplado semillas de avena, son los próximos días. ¿Semillas de...? De avena. Ah, de avena. ¿Y también es en función de quiénes se registraron o cómo va a estar ahí en la pobreza? No, esto ya va a ser más abierto a la persona que desee adquirir estas semillas. Claro que vienen los precios muy bajos, son precios de utilidad. También vienen sus utilidades por el gobierno del Estado, ¿no? Así es. Estos semillas, ¿no? Señor presidente, sabemos que el día de mañana, como lo comenta el licenciado, en la visita del señor gobernador. ¿Ustedes no van a estar presentes en este evento? Tenemos que estar presentes, tanto en Mioqui como aquí, con el plan de desarrollo estatal que va a ser aquí en el Teatro del Pueblo. Tenemos que estar presentes. La convocatoria, nuestro municipio fue para que, primero habíamos hablado de que nos habíamos comprometido en traer 50 agentes o 50 empleados o como que era el caso de que necesitamos cubrir un grupo de 50 gente aquí en el Teatro del Pueblo. El licenciado tuvo una reunión que hoy hicimos el viernes y creo que me lo mandaron a 100. Entonces, pues vamos a tener que... Bueno, y aquí la gente, ¿cómo se convence para que los compañeros se ven, por ejemplo, estos son los que hacen por parte del gobierno estatal y de repente, ¿qué es lo que se le dice a la gente? Más bien, casi tiene que, al menos lo que es todo lo que es empleado de ahí, presidencia municipal, es con carácter obligatorio. ¿Y con cuánta gente hay del municipio? Nosotros tenemos entre la nómina, pues nomás no contando a los colegios, porque nos traemos los colegios. Llegamos al municipio y nada, pero acá hablamos más o menos de los 50, porque en nómina somos 68, somos 68 en lo de nómina, quitamos los 18 de seguridad pública, pues casi nos acabamos. ¿Y usted, y usted cuando viene, por ejemplo, el gobernador, se ve, si el alcalde, aprovecha para presentar algunos solicitos de apoyo o algo, o eso ya se hace? Eso se separa, además en lo que uno, en el caso de un servidor, pues nomás el saludo y la invitación, la invitación cuando quiera, ahí está el municipio de Bolívar, que es uno de los municipios que no ha visitado, nomás es lo que... Como ya se le recuerda, señor gobernador. No se olvide, no se olvide, que hemos hecho obras muy significativas, que no han tenido mucho costo, le soy sincero, pero han sido un impacto muy grande, un impacto muy grande. Agradezco que hacia presidencia no ha habido una... tenemos un buzón de quejas y sugerencias, no ha habido una queja hacia alguna secretaría. Las... como luego decimos, pues el... para mí el bifo es el talón de Aquiles. Va una madre de Ramírez y le llegan una despensa porque no hay, o porque ya se le entregó la entrega pasada, y ponen el grito en el cielo. Pero... no, es que hay que entender que hay tiempos para uno y hay tiempos para otros. No todo el tiempo hay que vivir de presidencia municipal. Lo comentaba en una entrevista anterior, hay que educar a la gente. Y creo que mi trabajo es así, ese ha sido más... Pero la apertura de Ramón Corra sigue, ¿no? Sí, exactamente, sí. Les digo yo, ayer precisamente, después de ocho meses, me cayó el primer préstamo que quería. Entonces, pues ahí está, así tan sencillo era, le dije yo a la ciudadana que fue, le dije, así tan sencillo ese. Entonces, yo no espero nada a cambio, yo lo que quiero es ayudar, y cuando tengo, les ayudo, y cuando no, no. Y hay una confianza, hay una amistad con todos que yo siento, porque uno sí siente cuando le dices a una persona que no se puede y se enoja. Pero yo siento que a las personas que no se les ha podido ayudar, se les ha explicado a detalle por qué no se ha podido, por qué no se ha desarrollado. Entonces, es en lo que hemos trabajado más, tanto en cualquier departamento, tienen la autorización de un servidor que no engañemos a la gente, que no la traigamos con mentiras a vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, si en el momento podemos ayudarlas, hay que ayudarlas. Si no, de plano hay que decirles así, por este lado no hay que estar. Así de sencillo. Licenciado, ¿algo más que quisiera usted comentar para nuestros visitantes de la región digital? Pues, nada, nosotros tenemos un programa que tenemos a la venta pollitos de engorde y pollitos ponedores, con un costo relativamente bajo, a 7 pesos del proyecto de engorde y a 7.50 de los proyectos ponedores. ¿Y la gente no se tiene que acercar para eso? A departamentos de arriba. Perfecto, muy útil, para que la gente ya tendría que haya una buena oportunidad. Señor Acá, ¿algo más para salvar la entrevista que usted quiera adicionar? No, nomás agradecerle el espacio que nos brinda y sobre todo agradecerle a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos ve. Pues que ahí estamos en Julines, somos un municipio abierto, un municipio de una administración joven que siempre, siempre que me anhelo, darle la oportunidad a la gente joven, sabemos que hay mucha gente grande con experiencia, pero hoy, hoy en esta administración me tocó la oportunidad a la gente joven, a demostrar que también la gente joven puede y trae mucho, mucho, mucha fundi. Lo he admirado yo, aquí en los directores de diferentes departamentos, que si es sábado, si es domingo, a ellos no les importa estar al pie del cañón, llamar a que un servidor les hace, llamar a que atienden, igual de la comunidad, me llama mucho la atención porque si algo se trata de desarrollo rural, luego yo no crea que la decisión la tomo al yayo, le tomo primero opinión, mi parecer, al director, para que vean que hay una coordinación, que estamos trabajando con la simple idea y que tengan en esa visión, que no más que no se nos olvide que el presidente se vio, nada más que no se nos olvide que el presidente se vio. Gracias.